Si a mí me pagaran por tonto, millonario sería. No estaría sorteando mouse y toda esa porquería, o el arco como sorteal otra vez. Sortearía a Ferraris, porque sería millonario. Estuve grabando, antes de arrancar con el video, estuve grabando y tenía el micrófono del otro lado, entonces no escuchaban nada. Igual después voy a escuchar el video a ver cómo quedó, pero bueno, en fin, conclusión. ¡Muy bien! Sean todos bienvenidos a uno muestra más en tutoriales.com. Hoy en este caso nos encontramos con GTA V Online. Está grabando bien, ven. Bueno, ahora que estaba viendo la cámara, ven como que está la luz amarilla, pero no es la luz que está amarilla. Es porque es la luz natural del cuarto. Y eso que no tengo la ventana abierta del todo. No tengo la luz prendida y bueno, creo que no se ve mal, no se ve mal. Tampoco está mal, tampoco vengamos a tiki-miki acá, porque no da. En este caso nos encontramos en GTA V Online. Salió una camioneta nueva que ahora se las voy a mostrar. Y había salido la semana pasada, salió esta camioneta que no la tuneé. Estoy en PC, como pueden ver. Y bueno, vamos a tunearla, a ver cómo queda. Esta se tunea en el centro de Operação. En el centro de operaciones. ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? Ah, me gusta. Me gusta, me gusta. No sé cómo la voy a pintar, pero... No sé, ahora vamos a ver bien. Vamos a ponerle secundario, que no... Ah, sí, adelante la pinté. Va, no dije nada. ¡Uh! ¿Y tú? ¡Madre mía! ¿En serio? Me gusta. Pero me gusta más este porque es como de los dos lados. O sea, de un lado no me gusta. Sí, soy medio histérico. ¡Saca! Después de viejo me pongo histérico. Ah, mirá, bien. Vamos a ponerle tipo... Es un estilo de la Hammer esto, ¿no? Beautiful. Ah, vamos a ponerle ese. Bueno, cofre. Vamos a tunearlas rápido porque... Yo sé que ustedes se aburren. Y yo también me aburro de que ustedes se aburran. No, me aburro de tunear en realidad. Yo las tuneo así nomás. Y lo más importante es el motor y lo que no se ve. Y bueno, después... Con el tiempo, con los días, voy a ir cambiando de color. Según lo que vayamos a hacer. Bueno. Acá. Claxon no me interesa. Luces. Obviamente que le voy a poner luces. No le voy a poner de neón porque un auto militar como que no tiene... No tendría sentido, ¿no? Por lo que la pude probar. La probé ayer. Iba a grabar ayer enseguidita del video del hospital. De Two Point Hospital. Que subí. Que aparentemente les está gustando. Dije que lo iba a hacer en directo. Capaz que... Hoy tengo pensado hacer dos directos en realidad. Lo más probable es que Lucho no haga ninguno. Soy yo. O sea. ¿Qué estamos hablando? Bueno. Esto. No me disgusto. Y aparte sale cero. Bueno. Repintado. A ver. Color principal. Metálico. A ver cómo queda si yo lo pongo así. No queda mal. Y si yo pongo el secundario. El secundario. No. El secundario pinta. Ay. Qué feo. ¿Por qué no pinta el otro? No me gusta. 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 Por las dudas si no lo dije. No. No, 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 no. Vamos a este. Sí. Y ahora vamos a repintado. Principal. Y a ver si yo lo pinto bien. Gris claro. Me gusta. Like. ¿Ves? Siempre lo... ¿Ven? Siempre lo termino pintando igual. O sea. Soy un desastre. Y esto podría ser... Bueno. No tengo muchas cosas desbloqueadas. Porque esta cuenta es nueva. Después les cuento. No pregunten. A veces más vale no preguntar. Armas secundarias. Madre mía. No, 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 no. Pero son calibres... Mini Boom superior calibre 50. Amitralladora superior calibre 50. Bueno. La otra tiene pinta de que pega... O sea. Tira más bala, ¿no? Pero bueno. No sé. No soy un experto en armas. La cadencia, como le dicen en algunos juegos. Que la cadencia es eso. La velocidad que salen las balas. Bueno. Transmisión. Acá. Me estuve tuneando un par de cosas. O sea. Quiero hacer un directo para mostrarle todo. Y que va a quedar... Muy bueno. Me quedó muy bueno todo. Porque al empezar una cuenta nueva lo que tiene es que lo haces a tu manera. No vas a ir comprando a medida que salen las actualizaciones. No sé si me explico. Por ejemplo. En el otro. Yo ya... A medida que iba a salir una actualización tenía que ir comprando las cosas. Para mostrarlas. Uy. Estas ruedas negras me gustan. Eh. A vos mismo. Eh. A medida que iban saliendo las cosas las tenía que ir comprando. Para mostrar en los videos. O donde fuese. Eh. Vamos a ponerle un toque rojo. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué se puede? Tal vez. No sé. Eh. Bueno. Vamos a ponerle un toque ahí. Ruedas. Accesorios. Diseño. Esto. Que hay mucha gente que no le gusta. No, Lucho. ¿Por qué le pones diseño? Ah. Las ruedas blindadas ya las trae. Ventanilla. Y. Listo. Salimos. Salí del centro de operaciones. Muy bien. A ver. ¿Y por qué salí acá? Ah. Porque estaba muy apretado. Me quedó linda. Creo que es la primera vez que tuñé una. Una. Un auto como la J. ¿Por qué hice esa vuelta? ¿Alguien me puede explicar? Bueno. La camioneta yo la probé sin tuñar. Y es bastante. Rápida. O sea. Miren cómo hacen la contraexplosión. Madre mía. Madre mía. ¿Cómo corre esto? No. O sea. No corre tanto. Pero. Es un vehículo rápido. Para lo que es. Un vehículo. Lo que pasa es que por acá no tengo mucha gente. Igual tenemos que pasar los cuatro minutos para. Ah. Antes que nada. Así nos van trayendo el vehículo. Vamos a comprar el otro. Que están los vehículos más caros. ¿Y cuánto sale? 590. Espero que se pueda tuñar en. Vamos en rojo. Y. Comprar. Y lo vamos a meter en el 3. Que es donde estoy guardando todas las camionetas. Porque ahora. Obviamente que las casas. O sea. Los apartamentos. No importa comprarlos. Porque vos tenés. Las instalaciones tenés lugar para guardar autos. Tenés la oficina. Tenés. Es más. La oficina mía. No le compré estacionamiento. Porque el club nocturno también tiene. Eh. Para. O sea. También tenemos para guardar vehículos. O sea. No tiene sentido. Guau. Corre un disparate. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer. Es por ejemplo. Hola. Vengo a matar. Entonces hacemos así. Y el Lucho va a poner acá. El Lucho va a poner. Grabar. Y a ver si se sube acá. Bien. Y me quedó la columna en el medio. Esto es Bolivia. Bueno. Podemos esperar que venga la policía también. ¿Por qué no? Quieren morir jóvenes. Tengo re sensibles. ¿Vieron eso? La verdad es que tengo. Muy sensible la. Tengo muy sensible la. El. El. Mouse porque estuvimos jugando al Rainbow Sea ayer. Allá a ver. ¿Dónde está el helicotero? No me dispare. No me dispare. Ser va asqueroso. Ahí. Chupen balas. No está metrallota como que reparte un poquito más, ¿no? A ver. Ahí. Ahí. Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. ¡Uh! A ver si es blindada de verdad Vamos a probar Yo estoy en la parte de atrás Me voy a agachar O sea, primero no me voy a agachar Lo que pasa es que si me dan un tiro me matan Estas camionetas blindadas de ahora Estas camionetas blindadas de ahora Te digo yo que Bueno, vamos a... Ya no, tu vehículo Toma el poco Ya me vino Vamos a fijarnos como se llama Primero porque no me acuerdo No sé que me decía ahí Se llama Freecrabler Me vino un ACB más o menos Freecrabler No sé que quiere decir eso Y por qué se llama así Vamos a llamar al mecánico Y bueno, tenemos... Espero que se tunee en un Santos Custom normal Me gustaría que sacaran más Love Rider Extraño los Love Rider Acá está Acá me llevo Es raro que sea de día Cuando estoy grabando Es muy raro que sea de día Ahí cuando se pausa el juego Porque yo lo minimizo A ver como... Ahí está No saques el arma ¿Qué es esto? ¿Es de cuatro personas? Esto es... Esto tiene que ser joda, ¿no? Esto tiene que ser joda O sea, a mí me están jodiendo con estas cosas Me gustaría que sacaran un ship De la Primera o Segunda Guerra Mundial O sea... ¿En la Primera Vía? Sí, en la Primera Vía No sé en qué alrededores era Sí, 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 sí Tiene que haber Llega a mirar el Mauri Este video me mata Porque me ha hablado De la Primera y Segunda Guerra Mundial No tiene... No tiene... No puedo contarlo Las veces que me ha hablado Y ahí se nota Cuando le doy pelota Sí, creo que había En la Primera Guerra Mundial Tenía que haber Bueno, vamos a ver Vamos a dejarnos de boludeces Y bueno Vamos a reparar vehículo Blindaje Oh, descuento De 50 pasó a 35 Oh, una maravilla ¿Qué es esto? Vamos a darle combinación rojo con negro Me gusta Sí Me gusta, me gusta Caño escape ¿Esto es posta? ¿Esto es en serio? Explosivos no Porque sabemos lo que pasa con más explosivos Bueno 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 Acá llegamos a la parte De que No me desagrada Lo que pasa es que No, no, no 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 sé Rockstar No sé ¿Qué estás haciendo con tu vida? No me desagrada El frente Con la marca Lástimo que dice El Canis Que es la marca Y el modelo Es el Free No sé qué No me desagrada No me desagrada Con los Las rayitas rojas Ya está Todo combina acá Y No tire palas Y a ver Se supone que es una placa Metálica Y aguanta más el blindaje Pero no Rockstar no lo hace así Ayer hubo un comentario En el video del hospital Que me preguntó Si yo iba a subir Un juego de supervivencia Que está ahora No sé por qué me acordé En realidad me acordé por los vehículos No tiene vehículos Pero van a sacar vehículos Y este es uno de los vehículos Que estaría bueno Que se descargan Aunque Bueno Bueno no importa El Skunk Si lo voy a subir Pero Todavía no O sea Quiero investigar bien el juego En realidad Pero Yo creo que el fin de semana O la semanita que viene Ya vamos a tener Es más Y ese juego Lo voy a hacer en directo O sea Lo vamos a hacer en directo Capaz que el primer video No Pero después vamos a jugar en directo Porque ese juego La verdad que Promete y promete A ver Los Que es esto Opa Opa Es como militar Camuflaje Si Porque mira Le hago así Y le hago Guardabarros Si Y ahora Placa No Eh ¿Qué es esto? Panel Canis secundario Canis Canis secundario Panel secundario No Ya sabemos Que se llama Canis Repintado Entonces hacemos así Miren Hacemos No ¿Por qué? ¿Por qué no me saca Lo rojo ¿Por qué no me saca lo rojo? Ahora sí A ver Bueno No es una cosa que digas Uh Pero tampoco está mal A ver Laterales Ahí va Me gusta Like Y me suscribo Me pongo este Porque Me gusta más Eche Sí ¿Y esto qué es? ¡Oh! El respiradero Snokkel Básico Con cabeza Sabelo Eh De hecho Son los respiraderos Porque estas camionetas Eh No son los caños de escape No es el caño de escape Eh Por lo general estas camionetas Andan en el bar Y todo eso Entonces el motor necesita respirar Por algún lado No es el caño de escape Bueno Acá tenemos El mismo problema Con las ruedas Vamos a tener ¿No? Unas camionetas Aunque Mauri Me sigue discutiendo Lo mismo Y hace 14.000 años Que lo conozco Que las Cubiertas O llantas O rines Como quieran llamarlo Todo terreno Hay diferencia En la En la tierra Con los deportivos Y todo eso No tiene tanta física El juego Como para Uh Ya les veo diciendo Que no Pero El me sigue discutiendo Lo mismo Y bueno Está bien Viste que Lo es lo que Hay que darle la razón Tenés razón Lucho Ahí es la parte Donde dice Lucho Tenés razón Yo para mí no Pero bueno No sé que llantas Ponerle Así que Vamos a ponerle Las que se me canten Vamos a ponerle Estas Que son las mismas Que el otro ¿Por qué? Porque no sé O sea No sé Hay a veces Es que no estoy No estoy inspirado Para tuñar En realidad Yo siempre digo Lo mismo Yo le pongo Lo principal El motor O sea El motor La transmisión Todo lo que no se ve Que el auto Ande más Y después A medida que voy Usándolo Lo voy cambiando Si vamos a grabar Algo O como sea Bueno Por acá tenemos Opa A ver Ahí Bueno No es una cosa Que digas A ver Vamos a probarlo Lo que tiene Es que es chiquito Y al ser A ver Vamos a probarlo A todo terreno Bueno Anda muy rápido Para hacer un todo terreno Entonces pasan esas cosas Te das contra todo Ya lo rompí Que raro el lucho Permiso Aparte es de cuatro ¿No? A ver Vamos a fijarlo en la página Porque tiene que las cuatro puertas Pero no sé si se abrirán Es de cuatro ¿Y cómo hacen Para entrar a la gente? Bueno No sé Vamos acá Y vamos acá Ahí está Era para que se le diera Más el motor Bueno No me disgusta Y no es caro De último No es como Como los autos Que están sacando ahora Que salen Un huevo Y la mitad del otro Y de repente Son una porquería Es una porquería Pero es una porquería barata Me tienen podrido La llamada Lester Y todo Todo lo del club nocturno Y todo eso Me están jodiendo Bastante la vida Bueno Eh Le vamos a dar un 7 Porque no Tampoco es una cosa Que digas Wow Hay camionetas Muchísimo mejor Todo terreno Hay muchísimo mejor Así que Vamos a dejarla por acá Tengo que tuñar La moto voladora Que me la compré Por tenerla Nomás No, no, no Yo no la uso Ah, y me modifiqué Esta es la carabina especial Que Vamos a poner Primera persona Ahí Lucho, no le diste Le di Ah Bueno, el color No importa Igual no tiene muchas balas La carabina especial Porque cuando la convertís MK Te bajan las cosas Así que Vamos a agarrar la camioneta Y nos vamos a la mierda Porque va a bañar la policía Y No me acuerdo Que otra ropa Modifiqué Modifiqué Ah, esta chiquitita Que Para mi es nueva ¿Es esta? No, esta no es ¿Dónde está? Esta Que Tiene Mira también Vamos a Nos vamos Nos vamos Que viene Ayuta Y ustedes dirán Te voy para acá Te voy para allá Me agacho Y nos vemos en Venecia Bueno No salió como pensábamos Pero nos escapamos Eh La camioneta Vamos a dejarla ahí Vamos a dejarla ahí Vamos a dejarla ahí Vamos a dejarla ahí No sé Si estás cerrando Para otra cosa No te la compres Así no maté No, no No vale la pena O sea No, no Pará que tengo revolver Pará ¿Quién soy? Lo que no me acuerdo Es si La micro-uzi No se tunea Ahí en Mica ¿No? Estaría muy bueno Que sacaran el tuneado Por ejemplo La perforante La micro-uzi Que son las que usamos En los vehículos Bueno Yo la micro-uzi Últimamente La estoy usando mucho Eh La estoy usando mucho Cuando me enfrento En las sesiones Porque es un arma Que Chupa bala como loco Tiene mucha cadencia Era lo que estamos hablando hoy Pero Recarga Rapidísimo Entonces Como que Está buena Pero Tiene que ser A corta distancia O a media Según Según como andes Yo no ando bien No Ya viene uno Vamos por acá ¿Cómo perder a la policía En pocos pasos? Igual me va a venir Hasta que me venga el helicóptero ¿No? Obvio Hacemos así Listo ¿Ya la perdimos? Ah Pero yo no seré No Y acá como carajo Subimos ahora A ver si me sale No Bueno No quiero subir por ahí No es que no pueda No quiero No tengo ganas ahora Así que Antes que ocurrezca ¿Qué haces vos tija? Vamos grabando Vamos arriba Ubicate ¿Con cuál era que se hablaba? ¿No era con la N? Hola, hola, hola No ¿Con cuál era? ¿Con cuál era que se hablaba? Bueno No sé con cuál se habla Era con la N Lo que pasa es que no debo tener habilitado el micrófono Bueno, está Sin más que agregar La verdad que si están ahorrando para otra cosa No se la compren O sea No No vale la pena gastar 900 Casi un millón Más de un millón Porque la tienen que tuñar Yo la voy a dejar Porque está O sea Cuando pueda venderla La voy a vender Me gustaría que sacaran más un jeep O sea Más Más jeep antiguo Que me encantaría Porque pasaría arriba del jeep Me encantan Bueno Ya hay uno Que son los que tienen los del ejército Pero bueno Más viejo Como más No sé si me entiendo Más rústico La palabra rústico me gusta Bueno Nos vamos Muchas gracias a todos Esto lo van a ver ahora de tarde Martes de tarde Salió Ahora hace un ratito Salió la actualización O sea Salió la actualización No Habilitaron la camioneta Es algo importante No necesita actualizar Ya sea en Play 4 O en PC No necesita actualizar O sea No te va a actualizar el juego Porque los archivos Ya están adentro Del juego ¿Verdad? Son ellos nomás Que apretan un botón Y te habilitan los vehículos Como nos tienen acostumbrados Hace bastante Que sacan una actualización Que pesa bastante Y vos decís Ah Pero me sacan dos autos Y el club nocturno No Lo que pasa es que en esa actualización Hay 14 autos atrás Que te lo van a ir desbloqueando Como diciendo Ah Un autito por martes Por semana Los vamos a tener entretenidos No Esta Rockstar No me vas a tener nada entretenido Porque Prefiero que me saques En realidad En realidad está bien Lo que están haciendo Porque si te dan todo de golpe Como que decís En una semana Está diciendo Fua Y ahora que hago Entonces Está bueno Es igual lo que hacen Pero bueno Próximamente vamos a hacer directos De GTA Porque Tengo que comprar muchas cosas Y ustedes Me van a acompañar Así que Nosotros nos vamos a despedir Por acá Muchas gracias Por la compañía de siempre Y como siempre digo No te olvides de like Compartir Suscríbete Si no lo estás Hasta la próxima Chao